La Navidad, una época muy bonita. Reuniones familiares, luces, sobredosis de comida, regalos... El único momento del año en que Papá Noel mueve su culo. Por lo general, así es como vemos la Navidad en Occidente. Sin embargo, aquí en Madrid conviven culturas muy diversas. Y Andrés y yo nos hemos ido a las calles de Lavapiés a aprender qué otras formas hay de celebrar la Navidad. ¿Qué significa la Navidad para vosotros? Celebrar el nacimiento de Jesús. Significa el nacimiento de un profeta que fue asesinado por sus propios amigos. Un negocio de las grandes multinacionales. En dos palabras, honor y familia. El compartir de mis familiares, por eso que me encanta. Para mí la Navidad es para los niños. A mí no me hace cuestión. La Navidad es la unión. Me da mucha alegría y ver los niños y alegres. Gastar dinero. Nada más. Solo dinero. Puro interés. Es la primera vez que veo esto. Sois musulmanes. Sí. Sí. ¿Y vosotros celebráis la Navidad? No. Es que es nuestra religión en las de Japón. Sí, siempre. ¿Y cómo lo celebráis? Comida tropical de nuestro país. Legalos. ¿Papá Noel? ¿Ahí? Sí. ¿Papá Noel? Igual que están los Unidos, me parece. Lo mismo. Lo que pasa es que el 7 de diciembre, que son la noche de velas, lo celebramos en Sudamérica. Una calle así entera, prenden velas. Y yo prendo una vela por ti, por ti, una vela por ti, por todos. Celebramos más bien el 31. Anda. El fin de año. El fin de año. ¿Y os hacéis regalos y eso? Por supuesto. Como si viniese de Papá Noel o no sé cómo. Sí, claramente. A los niños, a mis hermanos más pequeños, claramente. Como lo mismo. Igual. Pero nosotros hacemos pollo con cerveza, algo así. Y bueno, pero no como aquí muchas cosas, bebida y todo. Pero luego yo salgo, me fui en alimentación para comprar mi bebida y me fui en la terraza. Clique, clac, clique, clac. Clac, clac, clac. No me gusta. Mas como tengo nietas, tengo que hacer la nota. Es una obligación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! ¡Ese es Sergio! ¡Qué grande, tío! ¿Cómo vas a celebrar tú el día 25 de Navidad? Con mi madre y mis hijas en Bogotá, pero nada. Alegría, optimismo, felicidad. Si nos lamentamos, a ningún sitio llegamos y nada obtenemos. Con los hijos de mi marido. Una buena comidora, ¿no? Eso, sí, sí. Se pones morados. Se pones morados. Pero por la cara, además. Un día normal. No haces nada. O sea, todo el mundo de fiesta y vosotros tranquilos así en casa. No, le voy a pedir regalos. Ah, tú también le pides regalos. Los regalitos, ¿eh? No las celebramos, pero le pido regalos a mi madre. Tengo que pasarlas en el hospital. Estoy ingresado, estoy de permiso ahora. La familia vendrá a verme. Juntar, mi suegro, mi niña y mi nuevo. Entonces, que será más pequeño, que será bueno. Pequeña familia, ¿no? Montifico en otros días. Sentar con casa porque está todo cerrado. Y solo, viendo la tele. Aquí mismo, estamos en la calle ahora mismo. ¿Vamos a su familia? Sí, 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 sí. Para tocar los tambores, cantar. Y luego, ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!